Hola y bienvenido al máster de modelado y escultura digital en SeaBrush. Soy Rubén Barroso, senior 3D artist e instructor de modelado y escultura digital desde hace varios años. En este máster veremos en profundidad todas las herramientas que nos ofrece SeaBrush para llevar a cabo cualquier tipo de modelado, ya sea modelado orgánico como personajes y criaturas o bien modelado en hard surface como armas o vehículos. SeaBrush es el principal software de modelado orgánico en la actualidad, con multitud de industrias donde es usado de manera regular, tales como cine, videojuegos, medicina, joyería o miniaturas. A lo largo de este máster veremos como movernos por la interfaz de SeaBrush y como configurarla a nuestro antojo. Trataremos los principales pinceles de escultura y crearemos los nuestros propios. Aprenderemos el uso de máscaras y como mostrar y ocultar partes de nuestra malla, así como cortarla y hacer uso de los poligrups. Estudiaremos herramientas que nos permitirán alterar la malla de nuestros modelos y recuperar detalles que habíamos perdido, así como opciones de optimización. También te enseñaré a texturizar tus modelos, la creación de UVs y cómo proyectar diferentes tipos de textura. Por último veremos como iluminar nuestra escena y cómo crear nuestros propios materiales para posteriormente renderizar nuestro modelo y crear una composición en Photoshop. Con este máster estarás preparado para poder crear y realizar tus propios modelos o esculturas en 3D. Conocerás técnicas y flujos de trabajo que te permitirán adquirir un dominio completamente profesional y mejorar tu productividad y rapidez de modelado. Cualquier persona podrá, independientemente de su nivel, llevar a cabo sus propios modelados o esculturas de una manera sencilla y siguiendo paso a paso los diferentes tutoriales que llevaremos a cabo. Empezaremos con el modelado de una calavera, seguido de un busto, un artículo de joyería, un personaje cartoon completo y un modelo en hard surface. Este máster también servirá de guía para todos aquellos que ya hayan trabajado previamente como modeladores y deseen profundizar en las diferentes herramientas que ZBrush nos ofrece. Actualizaré el contenido del máster de manera regular, añadiendo novedades para que puedas mantenerte actualizado constantemente sin necesidad de tener que volver a pagar por el mismo contenido. ¡Anímate! Te espero en la comunidad del máster donde estaré dando soporte y resolviendo todas las dudas que puedan surgir y acompañándote a lo largo de tu aprendizaje. Te espero en tu primera lección.